de Greca Producciones, son ex alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ellos son Michael Su, Diego Paredes, Yasmin Armas, Valeria Párraga y Sergio Rodríguez. Ellos lo que nos van a presentar es el caso de Minecraft y la posibilidad de usar el Minecraft como una estrategia lúdica, para estrategias lúdicas. Entonces ellos nos van a hablar sobre cómo podemos aprovechar los videojuegos como herramientas para favorecer el aprendizaje y creatividad en niñas, en niños, jóvenes y adultos. Ok. Hola chicos, mi nombre es Michael Su, soy el director de Proyecto Elum. El Proyecto Elum es un cortometraje que realizamos el ciclo pasado para la carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos en el décimo ciclo. Fue nuestro proyecto final, nuestro cortometraje de carrera que, bueno, todos los años para poder grabarte tienes que hacer un cortometraje. Y, bueno, justo en este año se dio el tema de la pandemia, la cuarentena, entonces nos pudimos salir a grabar y básicamente el reto era poder hacer algo, hacer un proyecto audiovisual dentro de casa o, bueno, fuera, si es que fuera con las implementaciones necesarias. Pero en este caso nosotros decidimos hacer Proyecto Elum. Primero lo vamos a mostrar para que lo puedan ver. Sergio. Por favor, este... ¡Gracias! ¡Nunca olvides que... La matriz se llama Persephone, la única... ...a la base del sistema. ¿Despertaste? ¿Elon? Tenemos que cumplir una misión. Tienes que curarte primero. Es una pérdida de tiempo. ¡Elon! ¿Tú dijiste que... ...el tiempo aquí era diferente al mundo allá afuera. Me salvaste. Debiste permanecer escondida. Solo... ...gracias. Supongo. Pusiste en peligro la misión. No es el fin del mundo. Pudo haberlo sido. Pero te salvé la vida. Tómalo. Desde que me encontraste, lo único que hago es seguirte. Nunca me dices nada. Si me explicaras lo que está pasando... ...podría ser más útil. Si no quieres decirme... Prometeo. ¿Prometeo? Así se llama este lugar. Es un programa... ...diseñado para salvar a la humanidad. ¿Salvar? ¿De qué? Ese círculo luminoso que aparece en el cielo durante el día... ...los humanos lo llaman sol. Es una estrella que generaba energía... ...vital para la vida en la tierra. Con el tiempo se empezó a desgastar. Se expandió y tomó ese color rojizo. En esos momentos estaba a punto de consumir a todos los planetas del sistema solar. ¿Y nosotros? Una falla en la codificación del proyecto interrumpió su funcionamiento. De ella nacen los... ...Erinx. Los humanos me crearon para erradicarlos y devolver el programa a su curso. Para corregir el sistema... Tenemos que ir a la base. Tengo que llevar a Persephone. Él... ...la clave para salvar a la humanidad. Duérmelo. Mañana emprendemos camino al sur. Ahí se encuentra la base del sistema. ¿Cuál? Salud. León. ¿Cuál? ¡Cuál? ¿Qué es? ¿Elon? Prometeo almacena la memoria de toda la historia de la humanidad, bueno y malo. Es un campo de concentración. ¿Qué es un campo de concentración? ¿Elon? ¿Los humanos son malos? ¡Elon! No son perfectos. Es que... ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos salvando a la humanidad? Ese es el objetivo. ¿Pero es lo correcto? No es nuestra facultad decidirlo. Debes tener una razón. Esa es la misión. ¿Por qué estamos luchando? Vamos. No podemos quedarnos aquí. ¡Elon! 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 Tambiénaticando. ¡Elon! 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 ¿Cómo se llama? Es un ocelote. ¿También hay de esos en la guerra? Quizás. Es posible que ya estén extintos. ¿Qué es extinto? Significa que dejaron de existir. ¿Desaparecieron? El ser humano deforestó su hábitat. Le dio casa furtivamente. Comercializó. Mi madre, mi hija, mi creadora. Ella estaba afuera. Mi razón. Yo los protegeré. Los ocelotes, cuando terminemos la misión y salgamos del programa, yo los protegeré. ¿Perséfone? ¡Perséfone! Te dije que los protegería. El virus está empeorando. Nunca había visto a Erics tan fuertes. Tenemos que terminar la misión. Tú tienes que recuperarte después de la gran proeza que te mandaste. Dijiste que la misión... ¡Casi te elimina, niña! Tenemos que salvar a la humanidad. ¿No? Es peligroso. Si tienes miedo... Yo te protegeré. No hay salida. Mi misión es encontrar el virus matriz. Llevarlo a la base del sistema y eliminarlo. Los humanos lo llamaron... ...Perséfone. Reina del inframundo. Asesina de la humanidad. Te destruirá. No es nuestra facultad decidirlo. Elu, ¿y ahora? Elu. 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 Nunca olvides que te quiero Elum La matriz se llama Persephone La única mente humana activa dentro del programa Tienes que ir a la base del sistema Elum, ella es la clave para salvar a la humanidad Tú deberías ser la última pieza Error Reiniciando código ¿Qué está pasando? Quédate atrás, no te muevas Proceso completado ¿Qué fue eso? Estás bien, parece que el sistema estaba dañado Entrada 35074 El programa de eliminación de unidades infecciosas y malware ha sido instalado Elum es el único software con las herramientas necesarias para suprimir el organismo matriz que oprime el flujo del sistema de prometeo Persephone Perdo 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 Persephone Perdo 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 ¿Ya te dormiste? Bueno, les voy a comentar un poco sobre la idea que tuvimos con respecto al corto. Bueno, con la capitalización de la historia, nosotros teníamos que, como ustedes, ahora se les presenta un reto. Para nosotros el reto era realizar un cortometraje que esté a la altura de un proyecto final de carrera con toda esa problemática que estábamos pasando. Y básicamente fue estudiar qué es lo que queríamos nosotros lograr, cuál era nuestro público objetivo. Sabíamos que ya existían cortometrajes realizados en Minecraft o basados en Minecraft, me refiero a que tenían el estilo de animación, pero no lo habían hecho en la plataforma. Y habían otros videos que sí lo habían hecho en la plataforma, pero lo que encontramos eran ideas básicamente de parodias de películas o de terror, comedia o historias breves. Y nosotros queríamos mostrar algo más, tener una historia un poco más profunda. Y sabíamos que con el género de ciencia ficción lo íbamos a poder lograr. Entonces, básicamente nos hemos estado investigando sobre historias o referencias acerca de qué podíamos contar con este género. Y encontramos una historia que era de la última pregunta de Isaac Asimov, que nos invita básicamente el corto a reflexionar sobre el final de los tiempos, en estos tiempos de distanciamiento social. Cuenta con referencias audiovisuales que teníamos de conocimiento de nuestro público objetivo, agregándole un tanto filosófico con una mayor carga narrativa. Esa era la historia que queríamos contar, que es el de Elu y Persephone. Estos dos personajes que se encuentran y que básicamente van a formar esta relación en medio de un mundo posapocalíptico. Bueno, básicamente nosotros nos inspiramos bastante en diferentes tipos de contenido, ya sea audiovisual, videojuegos. En este caso, para nosotros, la mayor inspiración fueron los videojuegos. Antes de poder decidir que Minecraft fue nuestra, o era nuestra herramienta, en este caso el juego, para poder plasmar todo lo que queríamos contar, primero tenemos que buscar de dónde, o qué referencias podemos sacar de las cosas que a nosotros nos apasionan. Bueno, en este caso, a nosotros, para nuestro equipo, las principales, digamos, referencias o inspiraciones que nos vinieron a la mente para poder crear el proyecto de Elu fueron las siguientes. Bueno, en nuestro caso, básicamente nos inspiramos en los animes Tower of God y Sword Art Online. Básicamente para la historia, más que nada, en términos de que el personaje principal pase por un viaje para poder llegar a su meta. Y también tomamos en cuenta algunos, otra vez, términos visuales de otros videojuegos, así como de otras series. Pero básicamente, en términos de guión, sí era como que fundamental ese viaje, ¿no?, del personaje. Bueno, las series animadas, por ejemplo, Ricky y Morty, ya hemos hecho alguna que otra referencia también. Infinity Train, que es una miniserie de Cartoon Network, por ejemplo, que también no es tan conocida, pero a nosotros sí nos gustó bastante al verla. Entonces, sí hemos cogido, como mencionaron de repente en el chat, mientras el corto se estaba mostrando, hemos cogido un montón de referencias diferentes de varias cosas y las hemos ido metiendo dentro del corto, ¿no? Ahora, la serie Westworld, que era básicamente, ¿era Michael? ¿Sabía por qué? Sí, Westworld tenía esta intrincada historia que nosotros queríamos meter dentro de un mundo en donde supuestamente estaba creado, pero estaba usado para el entretenimiento de los humanos. Es un poco, bueno, aparte, si han visto Westworld, podrían encontrar un poco de las referencias que nosotros hemos utilizado para, más que todo, la creación de la historia. Digamos, estas referencias nos sirven a nosotros para poder idear y querer mostrar de qué manera o qué elementos narrativos o qué elementos visuales queremos utilizar de ciertas series, en este caso de esta serie o las anteriores, para poder contar nosotros nuestra historia. Y finalmente, bueno, ciertas películas de ciencia ficción que también utilizamos, básicamente el hilo narrativo que ellos tienen, ¿no? El hecho de ser un videojuego, el hecho de que un personaje esté dentro de un mundo o tenga este poder, digamos, como una máquina para poder destruir a estos monstruos, ¿no? Y finalmente, bueno, los videojuegos que también nos, que forman parte de nosotros, Sergio. Bueno, nosotros utilizamos, nosotros utilizamos estas referencias de videojuegos porque, bueno, son juegos que nosotros hemos jugado a lo largo de este tiempo, y son juegos que nos enseñan y nos cuentan historias. Digamos, Assassin's Creed es la historia de este personaje que cruza y tiene su odisea. O sea, pasa por todo el mundo griego y empiezas a aprender en base a eso. Y era algo que nosotros queríamos que nuestra historia también tenga parte, ¿no? Poder enseñar, poder entretener, y que la gente, pues, se lleve ese mensaje. En este caso era, para nosotros el mensaje era que el mundo se está acabando y se tiene que hacer algo. Y nosotros como humanos no podemos, digamos, dejar de lado o tener acciones porque nosotros vivimos en este mundo. Bueno, una de las inspiraciones que finalmente me sirvió para poder decidir cuál herramienta iba a usar yo, bueno, nosotros para la historia o para la grabación en sí, fue que buscamos, bueno, buscamos en internet y me encontré con esto, que es un proyecto de Minecraft Education. Se trata de, digamos, un mundo interactivo que es contado en base a la película Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Básicamente lo que pasa dentro de este mundo es que ellos, tú puedes entrar al juego y aprender acerca de, digamos, el mundo en una granja. Ver el tema de la ganadería y cómo plantar vegetales, cómo cuidar animales, todo el tema en una granja. Y todo está ambientado en la película Fantastic Mr. Fox. Y esto ha sido hecho oficialmente por ellos y lo han subido a su página y es lo entretenido, es lo bonito de, digamos, conocer una película o conocer una serie y poder verlo plasmado en un videojuego y poder explorarlo al máximo detalle. Y de paso aprender qué es lo que busca esa herramienta. Bueno, esta es la historia. Yasmín. Sí, esta es la historia, más o menos lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que Ellum es un programa humanoide que debe completar una misión para salvar a la humanidad, a pesar de que sus instrucciones se encuentran incompletas en su memoria. Esta pequeña niña que es Perséfone va a entrar a su vida complicando su tarea y cuestionando completamente toda su existencia. Eso es lo que queríamos lograr, era esa relación entre Ellum y este personaje que tiene, que va con esta misión directa de tener que cumplir su misión de salvar a la Tierra, pero luego a esta niña se le presenta y le va a complicar todo porque ahí viene un juego en que también tiene emociones, ¿no? Entonces, aquí, en este camino vamos a ver cómo es que responde Ellum ante la presencia de Perséfone. En el caso de los personajes, lo que quisimos hacer, ponerlo desde el principio bien en claro, era que estos personajes de por sí no iban a poder tener expresiones, no podíamos hacer planos cerrados porque lo único que se iba a ver eran sus caras, solamente los ojos, ni siquiera nariz, no boca. Entonces, para nosotros, la creación del personaje fue muy, muy, muy importante por el hecho de cómo vestimos a los personajes, cuál es su actitud, incluso el tema de las voces. Entonces, tenemos a dos personajes totalmente distintos. Un Ellum que es un poco más serio, un poco más calculador, más frío, y tenemos a este virus que vendría a ser Perséfone, que es una niña, o sea, está representado como si fuese una niña, más dulce, más curiosa. Entonces, creo que en la historia se hizo notar bien, consideramos que para poder hacer ese tipo de personajes, solamente hay que tener imaginación, y cómo es que en esas situaciones, de que no tenemos la posibilidad de trabajar al 100% un personaje, ¿no? Con expresiones, ¿cómo se trabaja? Entonces, eso es nada más lo que ustedes tienen que imaginar al momento de hacer un proyecto. Tal vez los colores también. En cuanto a la creación del mundo en sí, nosotros tuvimos que imaginarnos cómo es que este mundo se vería, cómo es que este mundo tendría que ser un mundo posapocalíptico. Nosotros decidimos mostrar este mundo como si fuera el mundo real, el mundo regular como el que vivimos ahora, con vegetación, con animales, pero el hecho, ¿cómo podíamos haber dado ese twist para que, digamos, dentro de este mundo no existiera nadie más que esas dos personas? Entonces, bueno, para eso tuvimos que hacer un montón de investigaciones, ir haciendo pruebas, y bueno, los escenarios fueron evolucionando. Si bien es cierto, estas son, bueno, las fotos que les voy a mostrar, son las primeras, las primeras veces, las primeras pruebas que tuvimos en cuanto a los escenarios que queríamos mostrar. De hecho, varias de estas no llegaron al corto final, porque fueron pruebas, de hecho, la historia ha ido un poco cambiando y ajustándose a la necesidad que teníamos nosotros, porque es lo que queríamos contar, y qué es lo que se podía contar en realidad. Entonces, un poco de los escenarios que teníamos antes, y que de hecho han ido evolucionando y lo han visto en el corto final. Y un poco son las, son ejemplos de qué es lo que se puede hacer en realidad, como mundo, ¿no? Como mundo para poder enseñar y explorar. De hecho, nosotros, bueno, dentro de Minecraft utilizamos, como ya saben, algunos mods y shaders para poder adecuar y poder solucionar ciertas necesidades que nosotros teníamos como proyecto para poder contarlas, ¿no? De hecho, si alguno ha jugado, sabe que el cielo no se ve así y el sol tampoco se ve así. Entonces, era necesario tener esos cambios pequeños para que se puedan notar, y esos detalles únicos que, bueno, al final hacen que la experiencia sea mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces, viene la parte de innovar. Nosotros, ¿cómo llegamos a la conclusión de que nosotros, bueno, toda la parte anterior, si bien es cierto hemos mostrado ejemplos de lo que ya estaba hecho, toda la parte anterior era la ideación de la historia. ¿Qué era lo que nosotros queríamos contar y por qué lo queríamos contar? Ahora viene la pregunta, ¿cómo lo contamos? Tenemos que buscar cómo hacer, en qué herramienta o de qué manera podemos nosotros contar nuestra historia. Nuestra historia ya estaba terminada, ya estaba pulida al 100%, y ahora tenemos que saber de qué manera lo íbamos a contar. Tenemos que buscar herramientas distintas, no a la necesidad que nosotros queríamos. En este caso, nuestras referencias nos llamaron tanto, en el que, para eso nosotros decidimos utilizar Minecraft. Minecraft nació en el 2009 como un juego en sí, pero luego, tres años después, en el 2011, recién se dieron cuenta y crearon Minecraft Education. Vemos este cambio porque podemos darnos cuenta de que Minecraft no solo es una herramienta, o no solo es un juego, para entretener, sino también te permite poder enseñar a otras personas ciertas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver la parte lúdica? La parte lúdica no solamente es jugar y aprender, sino el hecho de poder ver algo, en este caso, cualquier película en realidad, cualquier cortometraje, una historieta, y que eso te pueda transmitir un mensaje y te pueda enseñar algo. Te puede dar un mensaje que te pueda afectar a ti, ¿no? Entonces, nosotros elegimos esta herramienta porque, si ustedes se dan cuenta, hay una referencia bastante clara, no sé si alguien la puede notar. Te permite crear todos estos tipos de cosas. En este caso, no sé si, bueno, yo lo voy a decir, es el mapa de Pokémon, Esmeralda, Ruby y Zafiro, si alguien lo puede ver. Entonces, se dan cuenta que Minecraft no da todas estas posibilidades. Las posibilidades de imaginar todo lo que nosotros queramos y poder plasmarlo en, digamos, en un mundo, ¿no? Y es por eso que nosotros elegimos esa herramienta. Minecraft nos dejaba trabajar desde la parte de la creación de los lugares, el uso de personajes. Podíamos tener más personajes, con tal que tengamos la cantidad de personas que puedan entrar a ese mundo. Tener la iluminación distinta, trabajar con luces, trabajar con noche. Entonces, toda esa amplia posibilidad que nos brindaba Minecraft, es por eso que nosotros escogimos esa herramienta. Ahora, para poder ustedes desarrollar su proyecto, tienen que investigar la herramienta. Si bien es cierto, esa herramienta tiene las posibilidades, tienen que ustedes investigar de qué manera esas posibilidades van a aportar a su favor. Si bien es cierto, Minecraft te permitía mil y un cosas, como dijo Valeria, pero el momento en el que el personaje estaba frente, hablando hacia el otro personaje, no tenían expresiones. ¿Y de qué manera nosotros podíamos, digamos, solucionar ese problema? Utilizábamos el ambiente o el espacio para poder llevar un poco el ojo del espectador a que vean más la grandeza del mundo y apoyar la parte de la conversación en que no es tan rica, se entiende, el hecho de ver a una persona que está parada, sin expresión, conversando, pero las voces también apoyaban bastante. Entonces, viene después el hecho de desglosar absolutamente todo lo que se puede hacer. Para nuestro proyecto nosotros utilizábamos varios mods que en realidad nos ayudaron a la parte de la decoración y a la parte mecánica en sí de qué es lo que se veía y qué es lo que no se podía hacer con los personajes. Por ejemplo, el personaje en sí no tienen esos skins y esos skins se pueden implementar dentro del mismo Minecraft. Se puede hacer un skin, bueno, customizarlo y subirlo a la misma plataforma y esa te permite, pues, generar esos personajes que tenemos. Ahora, no sé, ¿qué más? ¿Qué les inspiró la historia? ¿Cómo así se llega a tangibilizar este proceso de tener que crear la historia? Yo me imagino que han tenido diferentes momentos, muchas idas y vueltas para llegar a esta historia final, pero han partido de algo, ¿no? ¿Cómo les inspiró a crear esta historia? Este proceso de armar la historia, porque ahorita que los chicos están escuchando con mucha atención cómo es que se ha concebido este producto, porque al final es una solución, es una propuesta, es una solución innovadora que tiene todas las fases de un proyecto al cual nosotros apuntamos que ustedes construyan, no de repente a un nivel final como ya lo han logrado ellos, pero sí como un prototipo inicial, ¿no? Y esto implica justamente que tengamos una historia detrás. Si quería preguntar un poquito sobre eso, Michael. Bueno, en sí, la idea de cómo surgió ya venía de buen tiempo atrás. Bueno, como ya comentó Michael en su momento, nosotros somos bastante fanáticos de jugar videojuegos y casi siempre jugamos juntos. Tenemos un grupo de, obviamente, un poco más, unas cuantas más personas. Y apenas decidimos comprar el Minecraft como tal, el original, dijimos, bueno, empezamos a jugar más, empezamos a hacer nuestras propias historias dentro del juego. y decíamos, oye, ¿por qué no empezar a grabar cosas, no? O sea, antes de que incluso se ocurra el proyecto, antes de que llegaran a último ciclo, era como que, ¿por qué no empezamos a usar Minecraft como para tratar de hacer algo diferente, algo que no se veía? Obviamente, lo que encontrabas de Minecraft en YouTube, en cualquier otra plataforma, eran más del lado de animaciones y no tirado al lado de usando la misma plataforma, ¿no? Uno veía de repente algún YouTuber, algún streamer, haciendo sus propias historias, ¿no? De Minecraft con sus amigos, pero eran obviamente desde el lado narrativo del YouTuber o del streamer, entonces nosotros queríamos hacer de repente alguna historia, pero más que te pegue al personaje que estás viendo, no tanto a una persona que está narrándolo para ti. Genial, muchas gracias. Aquí Pierre comentaba cuánto tiempo y recurso tuvieron que invertir para llegar a este proyecto. Bueno, es un proyecto de fin de carrera, ¿no? Claro, de hecho, para eso, bueno, hay varias partes dentro de la parte de producción y justo eso lo íbamos a tocar en un momento. Diego. Diego. Ah, Diego no puede hablar porque se desconectó el... Sí, se desconectó. ¿Podrían hacerlo presentador de nuevo, por favor? Este, Chloe F. Cleo F. Es Diego, Diego, este... Diego Paredes. Diego Paredes. Diego Paredes 2. Aquí te veo, Diego. Cleo, he sido más rápida que... Ah, ahí está, ahí está. Yo pensaba que Cleo ya se lo había... Creo que Cleo... Sí, sí. Hola. Hola, Diego. Ya estamos. Hola. Bueno, la etapa de producción costó, tanto la realización y la creación costó de tres etapas. Uno fue la preproducción que prácticamente, bueno, fue todo un mes de investigación y también de ver en todo lo que mencionaron mis compañeros anteriormente es la etapa de producción. Y la etapa de producción que se llevó a cabo en dos meses que fue, que constó la etapa de montaje y grabación que fue de gran ayuda el guión ya que es un elemento principal para realizar este proceso y que tenga sentido y coherencia en la historia para que el espectador lo pueda captar. Y la etapa de postproducción que prácticamente fueron más que todo 15 a 20 días que es el tiempo que nos dio la universidad para poder realizar el cortometraje que en realidad fueron tres meses y medio. La etapa de postproducción constó más que todo en nivelar los audios, buscar qué audios se podría acoplar más a lo que ya habíamos grabado y bueno, factores que de doblaje para poder usar la voz en los personajes y que capten el mensaje que queremos transmitir porque los personajes de Minecraft no tienen expresiones pero con la ayuda de las voces de los actores tratar de transmitir eso. Eso es todo. Creo que ya podríamos empezar a responder las preguntas. Bueno, en cuanto al tiempo no sé si te llegó a resolver la duda Jennifer. ¿Cuánto tiempo tomó la resolución de la historia? De hecho, un par de meses para crear la historia para grabar sí fueron unos 15 a 20 días y la postproducción también más o menos por ahí. Brian, sí, o sea, de hecho, viene en la parte inicial, en la parte, digamos, nosotros tenemos como audiovisuales tenemos tres procesos. La preproducción, la producción que es la grabación o la realización y la postproducción que, digamos, es el ajuste o, digamos, ponernos acciones, ajustar el audio, poner audios, poner música. Digamos, esas son las tres grandes partes de una realización audiovisual. El tema de solucionar el problema para nosotros en este caso fue el hecho de mostrar un mensaje, o sea, dar un mensaje. Como audiovisuales nosotros siempre tenemos que tener un trasfondo o una temática que ronde, que el cortometraje ronde alrededor de esta temática. ¿De qué queremos hablar nosotros? Básicamente, nosotros queríamos hablar acerca de un mundo en donde los humanos ya no existen por el tema de sus malas decisiones, sus malas acciones como seres humanos, que en realidad no estamos muy alejados de ese tema. El contexto de la pandemia nos da a entender que, bueno, ya se han dicho, se han especulado varias cosas, que no sé, que en China ellos por casualidad sacaron el virus y han estado practicando con eso y después se salió y de control y todo el mundo está infectado ahora. Entonces, ¿de qué manera nuestras acciones perjudican al mundo en realidad? Porque nosotros somos parte de este mundo, al igual que los animales son parte de este mundo. Entonces, nosotros no podríamos como personas estar por encima de todos los seres vivientes, ya sea animales y plantas en el mundo. O sea, no podemos tener toda esa carga nosotros por haber, digamos, mal logrado el universo, ¿no? En este caso. Sí, entiendo, también soy visual, pero, sí. Claro, lo menciona más como, él lo pregunta más relacionado al tema de las 28 horas, ¿no? Este cortometraje para empezar fue para el fin de carrera, para el último cortometraje que te piden para graduarte, básicamente, como Michael lo mencionó antes, era simplemente contar una historia en base a unos términos, ¿no? Que igual cuando llegues al décimo ciclo también te lo van a pedir a ti, esperemos que en ese entonces sí puedas salir a grabar, porque obviamente es lo que uno espera al fin de cuentas, pero sí, básicamente era ese momento que estamos aquí y en base a eso, o sea, igual el proyecto en sí nació como el fin de que sea un piloto para agrandarlo más, ¿no? De repente volverle una web serie, se empezaba a tener acogida, volverlo un medio metraje de repente a la larga, ir haciendo cosas en base a la misma historia que ya había, que se ha mencionado, pues, ¿no? Sí, la pregunta de Kiri, sí, lo que pasa es que quizás la idea de la propuesta puede funcionar, claro, el programa 28 horas es que ustedes tienen que idear una solución a la temática que el taller en sí de las 24 horas les presenta, en este caso para nosotros, bueno, 28 horas, lo que nosotros estamos explicando un poco es nuestro proceso desde la creación de la historia y cómo es que utilizamos a Minecraft como una herramienta lúdica para poder contar nuestro cortometraje. Entonces, para ustedes puede, digamos, buscar la forma de solucionar un problema. Pongamos un ejemplo de que yo quiero, si yo en 28 horas quiero contar cómo evitar que la gente deje de utilizar cañitas. Entonces, yo podría, en este caso, hacer otro cortometraje y mostrarlo de esa manera y esa sería, digamos, mi forma de innovar buscando una herramienta distinta para poder contar la, digamos, poder resolver esa problemática la que nosotros tenemos. Ahora, la problemática que tienen ustedes o el tema en general de ustedes, ustedes tienen que darle vueltas y buscar qué herramientas les podrían proporcionar esa solución innovadora que se les pide como reto, ¿no? En este caso, para nosotros, fue usar Minecraft porque, uno, teníamos que hacer nosotros, nuestra problemática era, teníamos que hacer un cortometraje. No podíamos salir a grabar porque estábamos en cuarentena y si podíamos salir a grabar teníamos que, digamos, implementar mucho más y digamos que nos podíamos poner en riesgo por el hecho de estar en contacto con otras personas y eso nos impedía, digamos. La forma en que nosotros decidimos grabar pero sin salir fue usando Minecraft y para eso nosotros tuvimos que adaptar nuestra idea y ir evolucionando un poco nuestra historia para que pudiera salir Proyecto Elum. Y yo ahí quisiera agregar este, la idea de mostrarles y presentarles este proyecto lo cual me parece genial porque nosotros además hace como un par de años en UPC venimos explorando con Minecraft en el proceso de enseñanza-aprendizaje encontrarnos con este proyecto con este equipo de estudiantes que domina y que se lo pone de cabeza Minecraft ha sido muy interesante y con mucho orgullo porque además el año pasado hacia mitad de año UPC ha sido ha recibido un reconocimiento como paso de éxito de usar Minecraft en el proceso de enseñanza-aprendizaje justo por ahí les comentaba algunos participantes tenemos el club Aptitude que es un club donde justamente les damos herramientas hacemos como un 28H pero en 10 semanas más calmado y el 28H es como que ese club en 28 horas y lo que lo que lo que queríamos es inspirarlos no porque tengan que hacer una solución así sino para que vean cómo 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 sucede un proceso cuando buscas una solución Minecraft es una de las herramientas pero realmente ustedes ahora en 28 horas probablemente no terminen completando un producto pero sí un prototipo de un producto y presentando su propuesta de solución de tal forma que sean capaces de poder contar y vender su solución y ahí viene la importancia de saber contar la historia de saber venderla entonces este eso es lo que pretendemos al final ustedes van a proponer sus primero van a postular sus ideas esto es una un aporte de inspiración la historia la historia como ellos han creado la historia como la han concebido la herramienta que han utilizado y como comentan este realmente podríamos abordar cualquier tema y imaginarlo cómo cómo proponer la solución pero para que tú cuentes cómo es tu solución tienes que saber contar la historia y ahí viene el reto entonces este hacia eso vamos puede ser en cualquier herramienta en la que con 28 horas tienen que agarrar la que más dominen finalmente puede ser un prototipado a mano donde vas armando un video o sea la idea es que la aceptas contar y si tu propuesta es muy buena y la sabes contar tiene que convencer al jurado primero cuando propones tu idea y si y si pasas a la siguiente fase desde las 28 horas cuando convences al jurado que tienes una solución prototipada que convence y que de repente las puedes seguir trabajando unos de los jurados incluso pueden hasta apostar por tu proyecto o tu mismo mentor y eso puede continuar pero ya depende de cada uno aquí la idea es que abramos nuestra mente y nos inspiremos y busquemos soluciones eh diferenciadas innovadoras y y nos atrevamos a salir de la caja y es parte del entrenamiento en esta formación académica porque todos docentes estudiantes estamos en la universidad este igual sigo abierta que te sigan preguntando no sé si quieren agregar no para responder la pregunta de Henry se usó la herramienta este este OBS para grabar obviamente el juego ya una vez con los videos grabados directamente de OBS se pasó a a Premiere para empezar la edición pero si se usó para grabar al menos en el Minecraft en sí el programa OBS que se usa para grabar obviamente juegos de todo la plataforma en sí usa para grabar tu computadora la pantalla también se usa para hacer stream sí bueno creo que también N00198547 tiene una pregunta o sea de qué manera nosotros instauramos esto dentro de nuestro ámbito de carrera de hecho la la este el reto era poder producir algún contenido audiovisual en la época de pandemia básicamente esa era la problemática que existía en ese momento nosotros teníamos que salir y grabar y bueno esa fue la solución que nosotros le dimos hacer un cortometraje hecho en Minecraft desde nuestras casas todos ninguno de nosotros nos vimos las caras todos trabajamos de forma remota y creo que se pudo solucionar se pudo usar Minecraft como una solución para poder generar un contenido audiovisual un cortometraje en este caso y poder transmitirlo o sea ya lo creo que ya lo han podido ver todos el producto final está ahí esa fue la competencia mencionar que así como el proyecto de Minecraft que se presentó como final del ciclo pasado hubo otros proyectos que eran más documentales hubo proyectos también de grabación de ficción obviamente usando webcam o sea hubo varias soluciones que obviamente se han tenido que dar en base a la coyuntura ¿no? entonces creo que en eso también fue la intención de traerlo a este punto porque ha sido una yo creo que igual todos los cortos que se presentaron en el siglo pasado son una solución al problema que tenía básicamente todos los que estaban por graduarse ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!